Por primera vez para el público cubano en general, se proyectará en la isla la película El Super. La historia de una familia cubana recién llegada a Nueva York y su empeño por mantener sus tradiciones y la unidad familiar al afrontar una nueva vida. El filme se presentará este viernes en La Habana en cine a toda costa, un espacio del proyecto alternativo Estado de Sats. Hoy conversamos con el codirector de El Super, Orlando Jiménez Leal. El filme, que ha sido calificado como la película del exilio cubano por autonomacia, llegará este viernes por primera vez al público general en Cuba. Se proyectará en el espacio alternativo Estado de Sats, que nuevamente une a los cubanos mediante el arte. Por supuesto, yo me siento muy contento, no solo que se vea en Cuba, sino que se vea en ese espacio donde hay un bolsón de libertad. El Super encierra la historia de una familia cubana recién llegada a Nueva York, reflejando la realidad y el drama de tantos cubanos que se han visto forzados a emigrar durante las últimas cinco décadas. El filme muestra la lucha de esa familia por preservar sus tradiciones y la unidad de sus integrantes. El personaje, que era un guaguero, un chofer de autobús en Cuba, y es un hombre que no se resigna a vivir lejos de su patria y constantemente trata de reproducir en el exilio, en sobre todo en Nueva York, en San Bien de Tango Estil, su realidad. No obstante, la película lleva un mensaje claro a quienes la presencien. Les va a enseñar una lección de libertad. Basada en una obra teatral de Iván Acosta, la película fue estrenada hace más de 30 años y marcó el lanzamiento de la carrera cinematográfica de sus realizadores, León y Chazo y Orlando Jiménez Leal, en Estados Unidos. El filme ha recibido cerca de 15 premios internacionales, pero no es hasta ahora que llegará a Cuba para público en general. Estamos pensando que es nada más que un reflejo de lo que hay en la calle, de la necesidad que tiene el pueblo de Cuba de expresarse, de ser libre. Un espacio que permitirá a Jiménez Leal regresar a Cuba, al menos mediante su obra. Yo llevo 50 años de exilio, son 50 largos años de exilio, y de alguna manera esta noche yo estaré de regreso en Cuba, aunque sea de una manera virtual. Y ojalá, Orlando, ojalá muy pronto todos los cubanos podamos regresar a Cuba físicamente y sin restricciones. Convertida hoy en un clásico del cine cubano del exilio, si usted vive en La Habana, puede ver el Super este viernes a las 7 de la noche en la sede de Estado de Sats en Playa, en la capital cubana. La entrada es totalmente gratis.